Las estadísticas y la rapidez con la que se viene incrementando el número de contagios de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud decidió declarar en Emergencia Sanitaria Internacional este brote, lo que implica el máximo nivel de alerta. Se ha declarado que este es un problema de salud pública internacional. Literalmente este brote ya se salió de control. ¿En qué sentido? De que ya no es posible, digamos, contenerlo en base solamente al seguimiento de contactos. La viruela del mono ya suma más de 16 mil casos en 75 países, muchos de ellos en Europa, pero lamentablemente en nuestro país la situación es más crítica de lo que percibimos. Como lo que está pasando ahorita en el Perú, que ya ocupa el primer lugar por tasa de millones de habitantes, lo cual otra vez nos pone en una situación de desventaja respecto al mundo, en el sentido de que la epidemia ya está más avanzada en el Perú que en otras partes del mundo. Hoy día en mi historia han anunciado 157 casos y casi diariamente están aumentando de 10 en 10, lo cual quiere decir que ya está un poco desenfrenada o no controlada la epidemia. Preste atención, pues el médico infectólogo Juan Carlos Celis hace énfasis en prestarle atención a los síntomas que con facilidad podrían confundirse. Esta enfermedad tiene básicamente dos fases, una fase donde empieza el malestar de cuerpo, así como muchos virus, algunos sí, algunos no, y después le van a salir estas famosas lesiones. Son muy parecidas a la varicela en ese sentido, pero que tienen algunas diferencias. Bastaría que a mí me salgan lesiones muy parecidas con, como decimos nosotros, ampollitas de pus, después de haber tenido un contacto muy íntimo, muy cercano, para yo al menos sospecharlo. Si bien el contacto debe ser muy íntimo para contraer la viruela del mono, no descuidemos las medidas de bioseguridad que también podrían protegernos de este brote.